Hijo mío, quiero más de ti y del mundo. Antes me dabas tus obras, pero eso no me sirve de nada. Me invitabas a bendecirla, me invitabas a sostenerla, querías interesarme en tu trabajo. Pero fíjate bien, al hacerlo, hijo mío, invertías el juego. Yo antes veía tu buena voluntad, te seguía con los ojos, pero ahora quiero más. No se trata de que hagas tu acción, sino a la voluntad de tu Padre del Cielo. Di sí, hijo mío. Necesito tu sí, como necesité antaño el de María para venir al mundo. Porque soy yo quien debe meterse en tu trabajo, entrar en tu familia, en tu barrio, yo y no tú. Porque es mi mirada la que penetra y no la tuya. Es mi palabra la que arrastra y no la tuya. Es mi vida la que transforma y no la tuya. Dame todo. Ponlo todo en mis manos. Yo necesito tu sí para desposarme contigo y descender a la tierra. Necesito tu sí para seguir salvando al mundo.